Es Queen Kong Voy siguiendo mi instinto No hay nada que decir Defendiendo mi cuento Esto soy yo Para que quiero que no Todo lo que fue Ahora tiene sentido Es Queen Kong Mi destino es distinto Nada que decir Yo solo sigo mi instinto Esto soy yo Para que quiero que no Fuerte la voz Voy defendiendo mi Queen Kong Sin billetes Ni aplausos Ni gente Tan pariente Tenía 17 Envidia de tantos Y el objeto siempre Temor, rativados El chisme entre dientes No hay loco Si no hay loto Ya me lo dije con el Corarroto Hay en el punch de Un macho con poder Todos los ojos en mi Solo por ser mujer Tomé las versiones Me volví un roble A nadie afirme Sin vez ser noble Calladita Que así es la costumbre Yo ya no soy así Es Queen Kong Voy siguiendo mi instinto No hay nada que decir Defendiendo mi cuento Eso soy yo Para que quiero que no Todo lo que fue Ahora tiene sentido Es Queen Kong Mi vestido Es distinto Nada que decir Yo solo sigo mi instinto Eso soy yo Para que quiero que no Fuerte la voz Voy defendiendo mi Queen Kong Hay gente que mata por hambre Tú eres parte del show Y el público quiere ver sangre Caníbales van por tu carne Por todas partes Quieren cadáver Yo me escapé Y no por cobarde Es tan absurdo Y se jugreando Por tan poco el futuro Duro tan inseguro En cuerda floja Mi lado oscuro Conjuro mientras maduro Me doy topes en cada muro Murmuro entre fantasmas Rimas rotas Decía duro Tengo mi Queen Dome en las manos Con dolor profundo Yo ya no vuelvo a traicionarme Lo juro Fui tan tonta Al confiar en una que otra persona La vida es corta Y no me tiembla la mano Compa Fui tan tonta Al confiar en una que otra persona Con la la deuda es corta Y hoy vengo a cobrar la toda Es Queen Kong Voy siguiendo mi instinto No hay nada que decir Dependiendo mi cuido Esto soy yo Tal que quiero que no Todo lo que fue Ahora tiene sentido Es Queen Kong Mi destino es distinto Nada que decir Yo solo sigo mi instinto Esto soy yo Tal que quiero que no Fuerte la voz Voy defendiendo mi cuido